¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están banda? Les habla su amigo el rey de las bromas. Pandilla, les traigo un video bastante, bastante chido. Miren nada más lo que traigo. Voy a salir a las calles fingiendo que soy barbero. Voy a salir con esta maquinita y les voy a hacer estos cortes exóticos. Traigo la mordida de burro, el tlacuache desvanecido y traigo el del Estadio Azteca. Pero pandilla, vamos a ver cómo nos va a ver quién se deja rapar banda. Les voy a enseñar su corte ya que lo tengan terminado, a ver cómo reaccionan. Vamos a darle pandilla, a ver cómo nos va. ¿Qué pedo mi Vale? ¿Cómo andas carnal? ¿Cómo andas? Ven carnal. Oye carnal, ¿andas limpiando o qué papi? Sí, un rato. Oye carnal, no sé si te interese wey. Ando cortando el pelo a la banda wey. No sé si te animes wey. Yo soy barbero profesional papito. Híjole carnal, pero pues es que ahorita no puedo barrio. ¿Pero por qué wey? Porque pues necesito generar un chesco y un saco de la culeta. Pero vamos a hacer una cosa wey. Te doy 100 baros wey, pero al chile traigo puro corte exótico wey. Puro corte exótico. Yo se lo cortaba. Va, va, va. ¿Va? Pero al chile no te... No. Vamos a ver y qué... No, traigo mis máquinas y todo wey. Yo se lo cortaba al canelo, a peso pluma wey. Este, nada más que... Vámonos para allá enfrente carnal. Va, va, va. Delate, órale. Entonces andabas generándole carnal. Sí barrio, si no como... Mira carnal, no te los puedo enseñar porque es sorpresa los cortes wey. Pero traigo wey el del Tlacuache desvanecido carnal. Ajá. Tlacuache desvanecido. Traigo el del Estadio Azteca wey. Este lo está pidiendo mucho los morros wey. Ajá. Este, no sé si quieras que te rife ese wey o el del... El desastroso carnal. ¿Cuál te animas más? Al chile yo te recomiendo el del Estadio Azteca wey. El del Estadio Azteca se está poniendo mucho de moda wey. Bambi. ¿Sí te rifas ese? A poco, sí me rifo ese. Órale carnal, vamos. Va mi rey. Ya. Le voy a poner aquí tus... Las hojas wey. Ajá. Ya está banda, ya se va a rifar el primero. No mames. Le vamos a hacer el del Estadio Azteca. Órale mi carnal, qué bueno que te rifaste wey. No encontraba clientes wey. El chile está bien... Ajá. Está bien flojo el día wey. No mames, imagínate yo que vengo por un chesco de acá barrio. Lo pesado, ¿no? Sí, mi barrio. Primero te voy a empezar a cortar tantito de las puntas carnal. Bambi. No tienes piojos, ¿verdad barrio? Liendre nada más. Es que vi como que te caminó aquí un animal wey. No mames. No por aliendre. A ver mi rey. Sí, carnal, ya sabe que acá y allá pues es con Tokio, con de Caguacá. No, no te vas a pasar de ver. No, no mi rey. Estoy al puro llegue wey. Bueno carnal. No, 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 no mi rey. Al puro llegue wey. Eso vivo carnal. No te muevas. ¿Vas a cortar el pelo o qué? Sí, carnal, me dedico a cortar el cabello wey. Ah, wey. Un corte chingón wey. Si no, ¿cómo? Ahora sí vas a jalar más rucas papito. ¿Sí? Sí, wey. A ver si es cierto lo que me dicen. ¿Sí has visto cómo es el estadio azteca wey? Ajá. Así te está quedando como el estadio azteca wey. No mames. Con un hoyo en medio wey porque haz de cuenta que le estoy dando la forma de estadio wey. Ah, no digan mamada. Espérame carnal. No te muevas wey. Te voy enseñando cuál corte te estamos haciendo wey. Miren banda. ¿Cómo va quedando el corte? Está quedando perrón, eh. Está quedando mamalón wey. Ay, sí, sí. Hay para que me recomiendes con la banda wey. Ay, sí, sí. Habro pedido los jueves wey y este... De a 200 varitos el corte wey. Ah. Pero a ti ahorita como estoy. Ahora sí que dicen echando a perder se aprende wey. Ajá. Y yo aquí estoy practicando wey. Ah, o sea que no se ha descartado. ¿Qué malo? No, es que en sí wey yo le agarré la máquina a mi tía wey. Yo me dedico en realidad a la mecánica wey. No mames, no digas mamada. Mira carnal. Ese es el cortecito que te estamos haciendo. Ah, no, las mamadas, gordón. ¿Cómo crees carnal? Pero te quedó igual wey. No mames. ¿Cómo crees? A ver. Es el del estadio azteca mi rey. No carnal, ¿cómo crees esas mamadas? ¿Qué barrio? Pero, ¿de qué barrio? No mames, ¿cómo que me lo cortas así carnal? Mira, fíjate en tus lentes wey. No mames wey. Fíjate en tus lentes para que veas cómo te quedó wey. Pero qué trancha wey. Ah, su puta madre. No se pase de ver. No, no, no. Pero espérate, espérate. Te lo arreglo wey. Pero wey, pero espérate carnal wey, relájate wey. No, ya estuvo. Papi, pero espérate wey. Pero te lo... Wey, pero Juan, tú pediste ese wey. Pero tú pediste ese wey. Carnal, pero tú pediste ese wey. Es que yo no soy barbero carnal. Por eso. Mira, yo le agarré la máquina a mi tía nada más así wey. No se pase de verga. Carnal, pero yo no soy... A ver, haz de así wey. No mames, mira, mira carnal. Mira, vamos a hacer una cosa. Relájate wey, relájate. O sea, mamada, ¿qué? No, 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 relájate. Porque me lo tengo parejo ya mejor carnal. No mames. Mira, relájate. Mira, vamos a hacer una cosa wey. Pero deja de gritar. Tengo pelo que me corté wey del pito wey. Te lo puedo pegar. No, no, buen pedo wey. A ver carnal. A ver, nada más voltea para... Qué mamadas carnal. No mames, te pasaste de mierda. ¿Qué va a decir mi ruca wey? Wey, pero es que yo no me dedico a cortar el pelo yo esta máquina. No mames, me hubieras dicho del principio y no me lo hubiera dejado cortar. Yo me dedico a la mecánica wey. ¿Qué pedo? ¿Cómo le arreglamos? No, no, ya. Carnal, carnal, carnal. Relájate wey. No mames. Regrésame mi peluco. No, carnal, carnal. Ahorita te lo arreglo wey. Ahorita pasamos a una peluquería. Tu madre es en corte. No, mi rey. Ya, ya estuvo wey. Estoy grabando un video wey. Dame chance. Dame chance wey. Ya, regrésame. Wey. Ya estuvo, ya estuvo carnal. Wey. No mames, me vas a tumbar la cámara wey. Ya estuvo wey. Me vale de verga. Tú y tu cámara. Pero te quedó chido wey. No mames, ve. Ya tienes un estadio para los piojos wey. Ya estuvo, ya estuvo wey. No, no, no. Ya, estoy grabando un video papito. Wey, estoy grabando un video. Te lo arreglo. Pero no te imputes. No mames, no. ¿Cómo no me voy a imputar? Mira. Mira wey. Tú me dijiste que tenías liendres wey. Te hice un estadio para tus piojos wey. Apérate, espérate. No mames. Wey. Al chile wey. Apérate. No, yo ya estuvo. ¿Qué le voy a decir a mi ruca wey? Nos estamos calmando wey. Yo te dije que yo no soy. ¿Por qué te dije que sí wey? Mejor que era generado wey. No mames, te pasaste de verga wey. Yo no soy barbero wey. Yo me dedico a la mecánica. No mames. Esto nada más lo estoy haciendo. Esto es un peluquero. ¿Cuál barbero wey? Soy mecánico wey. ¿Y eso qué wey? Esta máquina nada más. ¿Qué le haces a la mamá dinero? Se la agarré a mi tía wey. Por qué arreglo wey. Te lo arreglo ya. ¿Qué te danza? No mames wey. Pues ya qué wey. Carnal. Córtamelo parejo wey. Te lo voy a cortar parejo. No, pero te pasaste de verga wey. Espérate, espérate wey. Pero es que yo te dije wey. Que yo era barbero. Pero ya me acordé wey. Que yo nada más me dedico a la mecánica. Vamos a hacer esto wey. Te pasas por tres bombonazos. No. Un cliente más satisfecho banda. Un cliente más satisfecho. Un cliente más satisfecho gente. Te lo corto bien wey. Pues ya, córtamelo wey. Pero espérate wey. Me das chance de sacar el video wey. No wey. Te vas a pasar de verga wey. Ya lo grabamos wey. Dame chance. Dame, ¿grabaste? Menos tú estás pendejo. ¿Qué hijo? No mames. Pues si por eso traigo la cámara wey. No sea mamón viejo. Dame chance wey. Dame chance. Te voy a invitar un chesco. Déjame subirlo. Pues échalo ya wey. Órale, siéntate para que te lo corte bien carnal. Finche carnal. Te pasaste de verga wey. Mira wey. Te perdiste el desastroso. Mira el de la cuache desvanecido wey. No mames, me hubieras hecho este wey. O el del desastroso wey. Pues se perdiste wey. No mames, esta mamada que wey. No, ándale al ras. A ver, me da pena andar pelando. Tengo hasta el pinche pico de vegeta wey. ¿Sí la has visto no? Sí wey, cuando es malo, ¿no? Ah, ahí te irá. Espérame, la calle ya está carnal. Ahora, ¿qué pedo mi rey? ¿Te verguearon o qué pedo? Este, me rifé un sparring. Como boxeo wey. Bueno, entreno box. Sí, me dio vergazo wey. Pero yo sin careta y ya. ¿Pero se fue limpio o qué, mi rey? No, mames. Eso es todo. Se fue pidiendo tregua wey. Ya se lo había bofeado. Sí nos dimos al chile, no digo que no. Yo vivía en la calle, no mames. Me apretaban las patas, las axilas. Me veías con el cuello mugroso. Las orejas. No digo que no, ¿verdad? Pero... Pues ya sabes que no te aguantabas, wey. No, al chile. O sea, cuando estaba aquí y ya está. Ya llegaba el pinche apeste. Al chile, wey. A ver, espérame mi rey, espérame. Es parejo, wey, ahí está. No, ahí está, wey. Sale banda, un cliente más satisfecho, wey. Pues ya qué, wey, satisfecho. Satisfecho. Ya, carnal, relax, wey. El pinche pelo crece, wey. Ya te había hecho un estado para que jugaran los piojos, carnal, wey. Se aventaron unos partidos bien vergas. Pinches, pinches, piojos bien culeros, ¿no? Carnal, gracias por la autorización, mi barrio. No, 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 no. Banda, aquí está mi carnal, wey. Ahí anda echándole huevos. A que salga pasado de verga el hijo de su puta madre. A Chile. ¿Cómo te dicen, mi rey? A Chile, el dono van, notorio. Acá andamos en Azteca con el dono van, mi banda. Va. Papito, muchas gracias, mi rey. Pero, pues ya qué, wey. Gracias.